¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Este tema se está caliente. Atención, Ruta, parte el oído y cierra los ojos para que el nivel no escuche. Porque un diputado considera que puede embarazar a su esposa, aunque ella no quiera. Sí, así como usted lo oye. Y dice ese abalugo, sí, estoy casado con mi esposo. Vamos a detallarle. Si yo estoy casado con mi esposa, tengo sida y me quito el preservativo para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el preservativo porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, pues es mi mujer. Así fueron las declaraciones del diputado de la Romana, Eugenio Sedeño, a abordar el tema del nuevo Código Procesal Penal. Y él me dice que de qué partido es del Partido Revolucionario Moderno, el Partido del Pueblo y de la Libertad. Bien, ahí escuchaban ustedes las declaraciones del diputado Eugenio Sedeño por la Romana. Esta tarde, al mediodía, se dio a conocer una información donde él decía que esa entrevista fue precisamente desgiversada y que fue llevada hasta ahí. Él explicaba más detallado en qué trata su teoría y su punto sobre este código. También empezó a echarle vana a la prensa y demás. Ahora bien, el tema que plantea este señor, ¿verdad? Ahora, como lo escuchamos ahí, no suena bien. Y la verdad del diputado, cortaron la entrevista y la pegaron y la llevaron ahí. Eso ocurre en algunos medios, no digo que en todo, pero hay medios de comunicación que se prestan para eso, que para crear el sonido, publican en short, vamos a decir, lo más impactante. Vamos a darle todo el crédito, vamos a darle el crédito a él y de ser así. Ahora bien, si tú analizas más detalladamente en contexto qué es lo que quiere decir el legislador, él dice que no le parece prudente que, por ejemplo, usted y yo que somos casadas, tenemos una relación, ya estamos casados, vivimos bajo un mismo techo, que no se me tipifique a mí como un delito criminal de cárcel, que me den un ejemplo de que 10 años de prisión preventiva por el simple hecho de yo tener relaciones contigo sin preservativo, un ejemplo, que yo estamos teniendo relaciones y yo decido no tener preservativo. ¿Lo entendieron ahora? Como yo le dije, escuchen lo que él dice. Él no dice que no se tipifique como delito, sino que no se le dé 10 años como estipula el nuevo código, que se está pidiendo eso, de que, por ejemplo, usted que me está mirando ahora, que está casado o casada y están teniendo relaciones con preservativos y usted de buena esa primera entiende y dice, no, me lo voy a quitar. Ah, no, ya, si Camila dice que no, es un delito y ahí ya voy yo para el bote, 10 años de prisión. ¿Por qué lo explico así de esta manera? Para que no se vea como un tremendismo, porque él en ningún momento habló a lo que yo pude, en el derecho a réplica, ¿verdad? Él dice que no es que él está en contra de, como va a decir, de la despenización de la violación y nada por el estilo. Es lo que está diciendo que se tipifique como un delito menor y que la sanción no sea tan dura como la plantea el código. ¿Me doy a entender? Porque no podemos, y atención a los hombres que me están mirando, yo no puedo decir que sí, que estoy de acuerdo, porque entonces, ¿y si tú y yo somos pareja y tú quieres salir embarazada y yo no quiero que tú salgas embarazada? Y tú me dices sí, y cuando tú ves que yo voy llegando al clímax y me excusan la gente y que voy para afuera, tú me agarras y me abrazas y tú sales embarazada, ¿te van a dar 10 años de cárcel a ti? No, ¿verdad que no? No. Pero ¿y si tú entonces empiezas también y eres tú que me seduce dentro de mi hogar y tú quieres tener relaciones y yo no quiero? Y tú llegas un día con tu calentura y me dices, venga, vamos a esto. ¿Te van a dar 10 años de prisión a ti también por eso? Entonces, ese es el punto del legislador. Se ve como un tremendismo, suena como un tremendismo, pero en el fondo lo que se busca es, lo que él quiere decir, que se le pongan sanciones menores a ese tipo de delito. Mira, tú explicándolo así yo entendí realmente. Porque además de ver el short, yo lo vi completo. Yo recuerdo, yo lo vi ahorita, fue de Yarisa, la YouTube que subió el corte y yo lo busqué y lo vi completo. Pero también tienen que saberse manejar, o sea, saber explicar las cosas, porque también lo explicaba en un tono que tú dices como mandatario, ¿Me da a entender? Por ejemplo, como tú le explicaste ahora con puntito y como no, mire, es esto, por esto y por esto. Pero él viene con prepotencia. No, porque si yo estoy casado y si yo quiero embarazar a ella y no quiero ser preservativo, ella tiene que dejarse, porque ella es mi mujer. Entonces, es la manera como prepotente que él la dice, que la gente tanto se... ¿Qué importa? Yo soy tu pareja, pero si yo no quiero, no quiero. No quiero, no es obligatorio. Si tú quieres tener hijos y yo no quiero tenerlos, vete por ahí, vete a poder tenerlos con otras. Se sabe. Pero es como la forma, como prepotente que él la dijo, dando a entender a personas como tú mencionabas, que no se dieron cuenta de lo que él quiso decir, de que, bueno, entonces yo lo puedo hacer. O ella tiene que... O es obligado a que la mujer con la que yo estoy casada bajo el mismo techo se deje hacer lo que yo quiera. Es que hay personas que hablan, por ejemplo, como si estuvieran peleando. Por ejemplo, ella en la antigua va a comprar un aguacate y tú crees que está intimando a comadero. Yo lo sé, pero que por eso mismo, cuando hay ese tipo de persona, hay que saberse manejar, más en medio de comunicación y con temas tan delicados. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Con temas delicados, porque hay temas, soy muy típico de aguacate, ok, pero con un tema así hay que saber entrarlo y saber de qué expresiones yo lo voy a hacer. Pero mira, yo hacía varias preguntas respecto a este tema. Lo primero es, un país con tantas necesidades, con tantas diabluras, con tantas carencias, esta vaina tiene que venir, ustedes me excusan, como algo que pase por Kitepoela, que no arrase con todo. Porque estamos como si estuviéramos en Suiza, donde ya todas las necesidades básicas que están suplidas. No digo que la mujer no sea nada importante, sino, cúchale, tenemos años con un código procesal penal dando tumbo y no se aprueba. Primero por las tres vainas que la iglesia empezó a joder con la cosa del aborto. Y esos son temas, si hablamos de salud, es la ciencia que tiene que hablar, con el respeto que tiene la iglesia. Se le tiene respeto a la iglesia, pero si es un tema de salud, es la ciencia que tiene que hablar. Son los doctores. Iglesia, la queremos mucho, se les respeta, pero si es un tema religioso, lo llamamos para que ustedes legislen a favor de eso. Si es un tema de ley, hay que hablar con los abogados y así por el estilo. Entonces, nuestro código tiene tiempo dando tumbo. Ya salimos de, nos pusimos de acuerdo, nos pusieron de acuerdo para el asunto del aborto. Ahora va a ser esta vaina, de que si la mujer, que si el marido usa preservativo, y además cuando te habito de que un esposo, de una pareja de esposos, ¿para qué usan preservativo? Eso es el caso, por ejemplo, de 10.000 vainas. Se pueden dar uno o dos para que ustedes metengan esta vaina como si fuera lo importante, porque a veces uno se ingrita con las cosas que uno ve en este país. Óyeme, ¿y por qué aquí no estamos hablando hoy en día de un sistema eficiente, por ejemplo, la ley de tránsito? ¿Por qué no se habla de eso? Aquí hay gente que pierden la vida cada rato porque un conductor borracho mata a dos y tres gente, y a las 24 horas sale como si nada. Y estos legisladores, hablándome a mi disparate, de que si tú a tu esposa, que si tú te pones o no te pones preservativo, ¿eso es tema de debate nacional?